Hay que crear, como tú bien dices, los incentivos para todos los actores, incluso para aquellos que hoy son los que sostienen al régimen, que entiendan que por su propio bien deben coordinar esfuerzos y colaborar en un proceso de transición en el cual nos va a permitir restablecer unos pilares republicanos, éticos y liberales muy sólidos para nuestro país y que esto va a ser en beneficio de toda la región, incluyendo Cuba y Nicaragua. Que son dos de las naciones que atraviesan situaciones dantescas frente a regímenes totalitarios como el nuestro. Que debemos de vivir gloriosamente, un símbolo de paz que alumbra el vivir en todo el continente americano. Fuerza de optimismo, fuerza del mandato de este canto de buena vecindad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Venezuela y Uruguay, Guatemala y El Salvador. Costa Rica, Costa Rica, Haití, Nicaragua, Cuba y Paraguay, Norteamérica, México y Perú, Santo Domingo y Panamá. Soy hermanos soberanos de la libertad. Soy hermanos soberanos de la libertad. Muchas gracias.